Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Eduardo, bienvenidos a Viberito Tribilín. Hoy les voy a mostrar cómo enmacetar algunos plantines. No sé si recuerdan que teníamos algunas bandejas sembradas, así que bueno, ya han venido creciendo bastante. Ahora les vamos a mostrar cómo están y procederemos luego a enmacetar algunos plantines de ellos. Bueno, por aquí tenemos los plantines de kale, ya están bastante altitos. Ya han desarrollado al menos dos hojas verdaderas, así que ya es momento para enmacetar. Por aquí tenemos plantines de puerro, que también ya han tomado bastante altura. De hecho, las raíces ya están asomando por abajo. Lo mismo que aquí en los plantines de kale, ya se está asomando por abajo. Les voy a mostrar. Ya tienen un sistema radical bastante desarrollado. En este caso tenemos dos plantines, lo ideal sería que hubiera solo uno, pero bueno. En este caso, por ejemplo, tenemos uno. Observan que si lo levanto con suavidad, sale completo. Su sistema radical está bastante bien desarrollado. La ventaja de que posean ya su sistema radical desarrollado, además de que salgan con su pancito de sustrato completo, es que la planta, una vez que nosotros la enmacetemos o la ubiquemos ya en su lugar definitivo en tierra, no tenga que gastar energías en crear raíces nuevas. Va a poder destinar parte de todos los nutrientes acumulados en sus raíces a la creación de hojas nuevas. A partir de allí será como un ida y vuelta entre lo que es hojas, para poder realizar una buena fotosíntesis, y sus raíces para, obviamente, absorber nutrientes, absorber agua. Así que bueno, ahora les estoy mostrando un poquito cómo está avanzando el resto de las bandejas. Aquí tenemos los statis, que no sé si recuerdan que estaban bastante chiquititos. Las acelgas de penca roja que habíamos sembrado. En uno de los primeros videos. Luego agregamos otras cosas a las bandejas. Vienen desarrollando bastante bien todo. En este caso tenemos las lentejas. Es un monte de lentejas. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, las sembramos con la finalidad de que nos aporten nitrógeno al suelo. Las sembramos aquí para que desarrollen un poco más rápido. Y luego las vamos a trasladar directamente a tierra, en los sectores en los que actualmente no tenemos nada plantado. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de ubicar lentejas? O bueno, puede ser cualquier otra leguminosa, que tiendan a aportar nitrógeno al suelo, que tengan simbiosis con bacterias nitrogenantes, y esto genere un aporte al suelo. La idea es eso, es poder, los lugares en los que actualmente no tenemos nada sembrado, ni nada plantado que esté para esta temporada, preferimos ir preparando todos esos plantines en bandejas o en macetines para cuando llegue la temporada, y mientras tanto al suelo le colocamos estas legumbres que van a ayudar a nitrogenar, a nutrir esta tierra. Así que bueno, esa es la finalidad de este proceso. De paso, voy a mostrarles aquí una hermosa sorpresa que tenemos con estas suculentas, en esta bandeja que estaba esquejada. Están a punto de florecer. Nosotros, estas también. No recuerdo ahora sus nombres, pero para sorpresa nuestra, están dando una vara floral, así que bueno, eso va a estar muy muy lindo. Y de hecho, de esa variedad, es la primera vez que vamos a ver su flor. Así que bueno, cuando esté lista, les mostraremos ya florecida. Bueno, en este caso, tenemos el sustrato, ¿sí? Ya tenemos un video en el que le mostramos cómo prepararlo, ¿sí? Esta vez usamos un poquitito más de turba, ¿sí? Es un sustrato un poquito más cargado de turba, ¿sí? Sin embargo, también el que les mostramos en aquel video se puede utilizar, ¿sí? Con esas proporciones. Pero ya les digo, son videos más bien, es una explicación más bien orientativa. Después cada uno lo prepara con los materiales disponibles a su alcance. Bueno, aquí tenemos las macetas, tenemos algunas macetas de tamaño número 12 y algunas macetas de tamaño número 10, un poco más chiquititas, ¿sí? Son macetas que vamos a reutilizar. En este caso lo que vamos a hacer va a ser estas macetas número 12 las vamos a destinar a plantines para comercialización y las macetas número 10 las vamos a utilizar o destinar en realidad a lo que es la huerta propia de acá. Entonces estos plantines, los que estén aquí, estas macetitas luego podrán ser reutilizadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo que hicimos fue llenar las macetas hasta el borde Porque una vez que vayamos regando va a descender un poquitito el nivel Y no queremos que queden raíces expuestas Como les mencioné en videos anteriores, estamos usando una bandeja debajo Pueden utilizar cualquier bandeja que tengan disponible Un trozo de nylon, algo que les permita recuperar el sustrato que por ahí pueda llegar a caer Y que no se desperdicie De este modo seguimos reutilizando sustrato y no desperdiciamos Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser proceder a realizar unos pequeños agujeritos con este Bueno, ahora lo que vamos a proceder es a realizar con esta palita En realidad con el mango de la palita Vamos a realizar orificios en el centro Tratando de llegar hasta el fondo Movemos un poquito y para que nos quede un huequito De este modo, cuando nosotros pasemos los plantines directamente a la maceta No tendremos dificultad en poder introducir el plantín Y de hecho, si vemos que algo está demasiado alto Lo podemos introducir un poco más abajo Siempre y cuando sea una planta que lo permita No tendremos que volverse el agua No tendremos nunca No tendremos lugar No tendremos todavía ¡Papac! Puede que la planta que utilizan por arriba ¡Gracias! ¡Papac! 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 Bueno, yo usé una palita Pero sin embargo, como les dije en videos anteriores Pueden utilizar cualquier elemento que tengan disponible Y de hecho no es estrictamente necesario Que tengan que utilizar alguna herramienta Pueden hacerle simplemente con el dedo Así que bueno, eso tranquilamente por ejemplo Pueden directamente con su dedo Y de este modo Ya estaría siendo suficiente Como para poder realizar este huequito Y que el plantín pueda entrar sin dificultad Dentro de la maceta Y ahora vamos a proceder a Ya enmacetar algunos de estos kale Los retiramos con cuidado Vamos introduciendo Ya les digo, como son plantas que pueden dejarlas Al ser bastante altas Pueden tapar parte del tallo Con un poco de sustrato Si no, simplemente pueden dejarlo al borde Lo que pasa es que una vez que esta planta Empieza a desarrollar Lo que se corre el riesgo es de que Se pueda tomar hacia un lado o hacia otro Entonces, ahora vamos a proceder a laana Bueno, ahora vamos a proceder a enmacetar algunos plantines de puerro También, mismo método, retiramos, tratamos de que salga lo más entero posible En este caso, por ejemplo, se desarmó un poquito así que lo enmacetamos rápido Esto es principalmente para que no sufran las raíces No estén demasiado expuestas Y nos pueda traer complicaciones luego con el desarrollo del plantín ¡Gracias! 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 Bueno, dejamos algunas macetitas libres que lo que vamos a proceder a realizar en este momento Va a ser enmacetar unos plantines de acusay Que también han sido sembrados luego de la siembra de la selga de penca roja Lo mismo, introducimos que quede bien cubierto No cubrimos su zona de desarrollo Bueno, como han podido observar Si las raíces están bien desarrolladas Se puede retirar con la mano sin problema alguno Ahora, cuando las raíces todavía les falta un poquito de desarrollar Pero la plántula ya viene creciendo Y para que no se nos vaya en vicio o se nos estire mucho Conviene ya pasarla Sin embargo, para poder manipularlo un poco más sencillo Y de hecho, inclusive, para estos casos también es un poco más sencillo Se puede utilizar las pinzitas de disección Que las pueden comprar en alguna farmacia O en alguna... Las tiendas de ortopedia Y es bastante fácil manipular con eso También lo otro que se puede utilizar Es las pinzitas de depilar Así que bueno, cualquiera de esos elementos Les puede ayudar a manipular los plantines de manera más sencillo A la hora de poder trasplantar y poder enmacetar Bueno, y una vez enmacetado todo Procedemos a regar Preferentemente en forma de lluvia Para no perjudicar los plantines Regamos abundantemente Y estos ya están listos para seguir creciendo y desarrollando en su nuevo contenedor Bueno, eso es todo por hoy Espero que les haya servido el video Recuerden siempre que el sustrato tiene que ser un sustrato lo más liviano posible Traten de no usar elementos que sean muy pesados O tratar de no usar tierra sola Siempre que esté mejorada O esté compuesta con otra cosa Para que no se apelmase Y no nos perjudique el crecimiento de nuestras plantas Recuerden también, si pueden Reutilicen macetas Reutilicen envases Ahora no nos quedó en este momento Nada de lo que teníamos hasta hace poco Pero teníamos muchas plantas hechas en Salles, cartones en realidad Los tetrabric de yogur Y de leche De las que vienen de larga vida Y bueno Los cortábamos y los usábamos de macetines Lo mismo también a veces los usábamos para hacer siembras Los cortábamos de manera horizontal A costados Les cortábamos la parte superior O sea, lo que sería uno del frente O la parte posterior es indistinto Y entonces nos quedaba como si fuera Una mini bandeja Y bueno Era una manera de reutilizar este producto Bueno, eso es todo por hoy Espero que les haya servido Recuerden suscribirse al canal Dar like Y compartir Para que más gente Pueda conocer nuestras experiencias Y poder seguir compartiendo Dichas experiencias Así que bueno Los dejo Y les mando un abrazo enorme